¡Hola Alex y hola amigos! ¡Hola amigos! Aquí estamos en un nuevo episodio de los otros Gertrú y Alex ¿Y dónde estamos hoy, Alex? Estamos en Albalate de Tajuña ¿Y sabéis lo que es eso? ¿A que no sabéis lo que es un despoblado? Pues es un pueblo que antes vivía gente y ahora ya no queda nadie ¡Mira Gertrú! ¡Mira allá arriba! ¡Mira, mira lo que hay ahí! ¡Sí! Vemos como una torre, ¿no? ¡Oh Alex! ¡Mira qué es lo que hay aquí! ¡Oh, unas bayas! ¡Oh, mira qué bonitas! ¡Uy, las podremos comer! A ver... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, Gertrú, no! Las bayas no sabemos si son buenas y a lo mejor luego te da dolor de barriga y tú no quieres dolor de barriga, ¿verdad? ¡No, que pueden ser venenosas! ¡Vale! ¡Vámonos! Pues, amigos, cuando veáis algo en la naturaleza, para comer, preguntar primero a sus papás ¡Eso es! ¡Vámonos! Porque puede ser venenoso ¡Mira Gertrú! ¡Uy, esa es! ¡La torre que veíamos desde allá abajo! ¡Sí! ¡La vamos a explorar! ¡Porfa, porfa, 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 porfa! ¡Ya estamos muy cerca! ¡Ah! ¡Pues vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá, vamos! ¡Mira Gertrú! ¡Ahí hay alguien! ¡Uh, sí! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a ver algo raro allá en fondo! Voy a ir corriendo, voy a ir corriendo, voy a ir corriendo ¡Bueno, voy! ¡Hola, hola, hola! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! Me llamo Alex Yo soy X3B ¡Hola! ¿Y de dónde eres? Yo soy de Marte ¿De Marte de quién? ¿Quién es tu líder? ¡Oh, ya sé! ¡Gertrú, Gertrú! ¡Voy, mi amor! ¡Ya! ¡Oh! ¡Mira, te presento a... marciano! ¿Has dicho que eras un marciano? Soy XB31 ¡Hola, XB31! ¿Y qué haces tú por aquí? He venido a este planeta a explorar ¿Sois terrícolas? ¡Somos unos terrícolas! ¡Somos unas larvas terrícolas! ¡Gertrú, Gertrú! XB61 no sabe dónde estamos ¿Le cuentas? ¡Hombre, pues estamos en un despoblado! Un sitio donde ya no vive gente Solamente queda la atalaya La torre de la atalaya Y la ermita Que es un sitio donde la gente va a rezar ¿Y qué te ha pasado? Pues he venido con mi nave y me he estrellado ¡Oh! ¿Y te has hecho daño? No No me he hecho daño ¿Qué os parece si vamos a investigar qué queda en este despoblado? Sí, sí, vamos, vamos, sí, 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 sí Ok Miren Esto es lo que queda del molino de la aldea Y miren Esta es la ermita de San Roque y de San Blas Y fíjense, estas son las ruinas del castillo de Alvalete de Tajuña Es lo que queda Se derrumbó en 1936 Y tiene un origen muy antiguo XB-31 ¿Y tú tienes superpoderes? Sí Tengo superpoderes ¿Qué es lo que quieres? ¡Oh! ¿Puedes hacer que olamos bien y tengamos extremidades? Sí Puedo poneros allí Ok ¿Aquí estamos bien? Sí Estáis bien Vale Entonces Haz tu magia Voy a concentrarme Alex, mira lo que nos ha convertido XB-31 Mira Si somos flores Somos flores Bueno, por lo menos olemos bien A ver Mmm Que bien huele, Gertrude Y tú también Hueles muy bien Y mira Ya tenemos extremidades también Nuestras hojas Sí Me gusta mucho Como soy ahora Me gusta mucho ¿Te gusta? Sí Mucho Bueno ¿Nos quedamos así o le decimos que nos vuelva a cambiar? Oye, Gertrude Gertrude ¿Qué, Alex? ¿Qué te parece si probamos durante un tiempo cómo nos va de flores? Oh, bueno Pues vamos a probar a ver qué tal nos va de flores Oh, XB-31 Muchas gracias Estamos muy contentos de ser unas flores muy bonitas Oler muy bien Y tener hojas como manos Sí, muchas gracias XB-31 ¿Y qué podemos hacer por ti? No podéis hacer mucho Porque mi nave se ha estrellado y está completamente rota Tendré que quedarme siempre aquí con vosotros Oh, pero tienes muchas ganas de ir a tu planeta nuevamente Claro Porque ahí tengo a mi familia No Alex Se me ocurre una idea Ah, sí Ah, sí Dime, dime ¿Cuál es tu gran idea? Mira ¿Te acuerdas de ese dron que tenemos por ahí? Ah, sí Podría subirse a él Y volver a su casa ¡Sí! Vamos a ayudarte XB-31 Ya verás Oh, mira XB-31 Este es nuestro dron Te lo podemos prestar Para que lo utilices Para regresar a tu planeta Pero luego nos lo mandas de regreso Gracias Chicos Por darme Vuestro dron Así Llegaré A mi casa De nada XB-31 De nada XB-31 Amigo nuestro Ahora eres amigo nuestro Ya tenemos dos amigos El Pau Y XB-31 El marciano ¡Qué alegría! Bueno Ha sido nuestro episodio de hoy Esperamos que os haya gustado Y si te ha gustado Dale like Y suscríbete ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, Certo y Alex! ¡Adiós, Certo y Alex! CC por Antarctica Films Argentina